Simple direction that reflects right back to me So I'm not as itching as I'm gonna be able to make it Only I'm proud of my head It's not easy ¿Qué te quedas acá? Te vayas en pie de las fotos Iba a hacer como acá, pero no me está tomando A ver si estáis ahí Ahí estarían dos auditorios Antiguos arriba Lo que pasa es que este claustro A partir del siglo XVI Por lo tanto de la candidación de Tercera Lo que pasa es reconstruir Un patro nocturno Que se llama Opacio de Plinidad En 40 minutos Cada monasterio recibe maneras distintas Pero a partir de Queda todo modificado Sobre todo de la época Arminia Un patro nocturno Un patro nocturno Un patro nocturno El mar, la tarde Un patro nocturno A partir del siglo XVI Un patro nocturno Lo que pasa es que se.. ¿Para un patro nocturno? A partir del siglo XVI Hay libros de derecho que estudiaban los nuestros abuelos en la universidad, los manuales de toda la vida, libros así. Espero que teñades aquí una estancia agradable. Sabed seguramente que si por dos cosas fundamentalmente es conocido CEA, por el mosteiro de Oseira y por la elaboración artesanal del pan. Utilizaba para sacar la borralla que quedaba una vez que se cantaba el forno con leche. Sacaba para afuera y depositaba en este burato de abajo que se llama pateira. . . . . . . . No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con los prisioneros. El prisionero hace un tiempo tenía algunos detalles en el funcionamiento de las camaradillas. Con un consejo, si te lo miras, si te lo miras, respírate fuerte. Porque lo haces con menos de eso. Para que ni compras las dos. Vamos a viajar un poquito en la tía. Y repasamos un poquito nuestra historia para que podáis entender de lo que debían. Pues cuando los húngaros conquistaron la cuaca de los Carpathos, estamos en el año mínimo. Más o menos. 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 Quiero que las polacas me apoyen un poco, ¿sí? Ajá. Ok. La canción será la canción.